En Girón se ha presentado ya por parte del EMAIC la propuesta de reforma a la ordenanza que determina la tasa por la recolección de residuos sólidos. La semana anterior, con precisión el día martes, se tuvo una primera reunión de trabajo convocada por el señor alcalde para recibirles como mesa de trabajo al gerente de la empresa EMAIC. Nos reunimos los concejales y como deber quedó de reunirnos como cinco concejales de cada cantón y elaborar una propuesta. La propuesta que teníamos como Girón de parte de los cuatro concejales, lamentablemente se ha desbaratado porque manejaba varias categorías, manejaba como 18 o 21 categorías y de parte de la gerencia, de parte del directorio de EMAIC, pues estamos sujetos al cobro mediante la factura de la empresa eléctrica y eso nos limita a tener solo cuatro categorías. En los siguientes días vamos a reunirnos a saber si es que podemos manejar una nueva propuesta o de lo contrario, más bien como usted lo dice, a presentar observaciones a la actual metodología de cobro o pliego tarifario que está presentando el EMAIC. Hemos revisado, hemos analizado datos, el 68% de Girón va a pagar por debajo de los 4.15 que justamente es el tope máximo de quienes consumen hasta 110 kilovatios, que repito es la tarifa de la dignidad. Luego ya de los 110 pues si va a haber consumos o pagos incluso que rondan los 6 y 7 dólares. Se ha hablado de que son valores similares a los que pagan en la ciudad de Cuenca. Si es que estamos comparando con Cuenca, Cuenca-EMAIC realiza la limpieza de las áreas verdes. En Girón no realizan eso y en la mancomunidad. En Cuenca-EMAIC maneja también lo que son las escombreras. No sé si los otros cantones tengan estas necesidades. Girón tiene necesidades de escombreras, en Cuenca lo manejan. Entonces si vamos a manejar precios similares, no digo iguales, similares, muy similares, muy aproximados, con los de Cuenca, creo también que el EMAIC tiene que asumir esas responsabilidades que es una necesidad grande que tiene nuestro cantón. Hoy en día mismo tengo entendido, San Isabel tiene aprobado y en primer debate. No sé cómo esté en San Fernando y Navón, pero Girón todavía no la ha conocido en primer debate y no puedo asegurar de que vaya a aprobarse en primer debate. Tenemos un sinnúmero de observaciones. Bueno, desde mi parecer, ninguna de las dos fórmulas que se van a aplicar, tanto la que se está aplicando actual y la que se va, la que se propone, no es justa porque no contempla en este caso la frecuencia de las rutas que se están realizando. No contempla tampoco el promedio de peso. No me parece justo el hoy que se esté cobrando en este caso por el consumo eléctrico. Pido al señor alcalde desde el año 2020, desde junio de 2020 y enero de 2020, pido un pronunciamiento de los técnicos del GAT municipal. Aquí tengo ya las observaciones al señor alcalde como al ingeniero Ayora, que es gerente de la EMAIC-EP, en la cual hago estas observaciones. No existe un pronunciamiento, mi estimado Eloy, lastimosamente de ninguno de los cantones por parte de los GAT municipales, que no existe una propuesta. Nosotros solamente estaríamos acogiéndonos a la propuesta que realiza la EMAIC en base a su consultoría. La consultoría va a salir a favor de la empresa de la EMAIC. En custos operativos, solamente en personal de la EMAIC se paga 831.909 dólares con 51 centavos, que equivale al 66%. Ni en el municipio no tenemos así. Entonces tenemos que comenzar a pensar también en la optimización de procesos para disminuir los costos y gastos operativos de la empresa y así poder disminuir las tarifas.